Un puente aéreo humanitario llegó a Arcesov, sureste de Polonia, el lunes, 7 de marzo, con artículos de ayuda muy necesarios para las personas dentro de Ucrania. El vuelo transportó más de 26.000 mantas del almacén de reservas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Dubái, que se trasladarán en convoy a Ucrania. ACNUR está intensificando su respuesta en Ucrania para ayudar a las personas desplazadas y afectadas por el conflicto. Pero la situación volátil, las preocupaciones de seguridad, la falta de acceso seguro para los trabajadores humanitarios y las restricciones de movimiento plantean grandes desafíos para los trabajadores humanitarios, incluido el personal de la ACNUR. La agencia continúa entregando cuando es seguro hacerlo, brindando asistencia y participando en actividades de protección, como trabajar con líderes comunitarios desplazados internamente para evaluar las necesidades humanitarias e identificar sitios seguros donde se pueden recibir desplazados internos. ACNUR también se está preparando para brindar asistencia a los desplazados internos en el oeste de Ucrania, donde el acceso humanitario es más fácil, y está fortaleciendo las líneas directas en todo el país para brindar información crítica sobre protección a los civiles desplazados. ACNUR. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video